El carro en el que aprendí a manejar, mecánico, un Renault 9 blanco, que era el carro de mi familia. Esos son como los dos carros que siempre voy a recordar. El primer carro que compré cero kilómetros fue apenas llegué aquí a Bogotá, que fue un Skoda, un Octavia, que casi me muero en la felicidad porque no podía creer que estuviera sacando un carro que oliera nuevo y todo de un concesionario. Eso fue como en el 2002 aproximadamente, hace por ahí unos 12 años. Fue el primer carro que compré con mi sueldo, con mis ahorros, todo mecánico. Nunca pensé que fuera a tener un BMW y hoy en día lo tengo y no puedo pedir más. Es mi carro favorito en todo, en tecnología, en comodidad, en cómo anda, en cómo se siente, en suavidad, en todo, me encanta. El plan favorito me gusta viajar por buenas carreteras. Creo que viajar por buenas carreteras y con un buen paisaje siempre va a ser un buen plan. Me encanta también pasear con mi familia, por eso siempre busco una camioneta o un carro que sea cómodo, cuatro puertas. Pero yo además, yo soy muy grande, entonces necesito siempre buscar un carro que me dé comodidad, un carro incómodo, de pronto no va a ser tan chévere. Pero el plan de manejar me gusta, siempre me gusta. Si me tenga que aguantar los trancones de Bogotá y la difícil situación vial que tenemos hoy en día, me gusta manejar. Gracias. Gracias.